Bueno, antes que nada, disculpen por no poder escribirles más, va a haber otra persona de entera confianza mía que va a estar posteando en base a un programa y un protocolo que fue previamente realizado ante este tipo de situaciones que las previmos, o sea, es evidente que en algún minuto iba a pasar. Es claro que muchos de ustedes se están preocupando, pero les piden, por favor, no se preocupen, sino que simplemente estén atentos a las novedades y a las noticias que van a ir saliendo en este portal y a través de otras cuentas especiales como en Twitter. Lo único que sí, no voy a poder hacerlo yo en forma directa, sino que lo van a hacer voluntarios que van a estar atentos a todas, cada una de las instrucciones que se les dejó previamente establecidas. Por favor, no se asusten, no se alarmen, simplemente estén atentos, nada más, atentos, y no se dejen caer, no sé, de repente son demasiado temerosos. Hay que ser un poco más valientes. De una u otra manera uno siempre termina las cosas. Así que les deseo que estén súper bien, que tengan calma, porque esto se va a aclarar, para bien o para mal. Un abrazo, amigos, y por favor trátenme bien a las personas que postean como si fuera yo mismo. Un abrazo.